A un mes de que se reportará su desaparición y a casi tres semanas de hallar su cadáver, Devani y la carretera de la muerte siguen dando de qué hablar ante el azoro de las personas que aún no pueden creer que no exista una versión oficial fidedigna de lo que le pasó a la chica para perder la vida ese trágico 9 de abril del 2022. Diversos reportes de medios de comunicación, las autoridades, así como las redes sociales, han desenterrado datos relevantes sobre el tramo conocido como la carretera de la muerte, que desafortunadamente fue escenario de la última vez que se le vio con vida a Devani, quien dicho sea de paso no ha sido la única persona en desaparecer y perder la vida allí. La carretera de la muerte es de las realidades más peligrosas de todo México, pues acorde a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, a la fecha se tienen contabilizadas 77 personas desaparecidas en dicha vía, de las que 18 han sido localizadas sin vida, Devani una de ellas.